y aquí estamos esperando el gobierno muy buenas tardes que bueno eh estemos aquí de nuevo hola Yanet ¿Cómo estás? Veinticinco de enero un recordatorio aquella época del veinticinco de enero como día de pago pero ya ya eso no es así y un día antes del día del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte que se diluye se pierde porque ya no es feriado el día del nacimiento de Juan Pablo Duarte sino el lunes entonces hay una confusión y en las escuelas no saben si conmemorar hoy o conmemorar el lunes y así se van se van perdiendo eh fechas importantes en una nación que necesita recordar eh las epopeyas recordar los próceres aunque ese será tema para mañana que casualmente día de Juan Pablo Duarte tenemos un invitado eh muy especial eh mañana yo siento que eh efemérides patria que tiene como director a un viejo y apreciadísimo amigo Juan Pablo Uribe hace un trabajo muy bueno con el el inconveniente que Juan Pablo eh con compara al presidente de la república con todos los próceres nacionales dependiendo la época a veces es restaurador después es trinitario después es libertador después es todo todo y eso me llama la atención reitero del buen amigo porque él es un historiador es un politólogo él es una persona que no necesita eh ese tipo de genuflexión frente al presidente porque él puede hacer su trabajo como lo hace bien sin hacer ese esos alardes y quiero agregar que cada vez más eh de los discursos oficiales sale sale no está la epopeya ni está el recordatorio de eh los que fundaron este esta república y los que fueron importantes pero eso es tema para mañana veintiséis de enero eh muchas informaciones novedades en política y en campaña estamos están estarán y seguirán estando cada segundo ofrecen un sondeo o una encuesta pero mientras tanto eh pretenden que la atención solo esté eh en Madrid y qué bueno qué bien nos ha ido realmente qué trabajo tan estupendo ha hecho el ministerio de turismo cómo nos presentan y como decíamos ayer ahora con la oferta de turismo deportivo pero tenemos muchos pendientes aquí en el territorio tenemos muchas tareas inconclusas tenemos mucha fantasía que la realidad empaña y tenemos muchas informaciones que no aparecen en los medios tradicionales o si aparecen después se diluyen eh ayer nos sorprendimos y sé que Carolina Ramírez también debió sorprenderse con un tiroteo en la cuarenta y dos ese problema en el en el mismo en el mismo epicentro de de la capital de la república dominicana que pretende ser negado y colocado debajo de la alfombra y cuando se alborota esa parte de la población entonces acuden a a métodos eh disuasivos tradicionales que desmienten todo el trabajo que ustedes dicen que están haciendo ahí con ese grupo y redento de jóvenes dominicanos presa de la violencia y de la adicción que por cierto me enteré que el el centro cultural yo quiero decirlo tranquila porque el centro cultural Narciso González ha sido facilitado a así claro a la copro a la copro cultura justificado además señores no nos estamos dando cuenta que la medida que cedemos perdemos el oportunismo nos va a llevar como decíamos por eso nos recordamos a Duarte que poco a poco los próceres serán otros si yo me enteré eso es inclusión llaman que eso es inclusión sí impresionante sí impresionante pero si todos a una eh pactan que podemos hacer nosotros y por eso yo no yo no quise interrumpirla porque usted cuando usted dijo que que algunos quieren a algunos quieren ocultarla pero recuerde que la realidad de la 42 pero recuérdese que eso es eh a según porque eh a veces la quieren ocultar pero otras veces dependiendo el discurso eh a veces dicen que esa parte debemos también proyectarla eh turísticamente y y y promoverla o sea todo depende mire yo lo que pienso que una parte del juego folclor una minoría de la minoría de la minoría lo único que podemos pedir es que desde palacio y desde la oficialidad no sigan con los discursos de no a la violencia ni de respeto a las mujeres ni a la infancia porque si ellos auspician no que no es la culpa no es de palacio perdóneme y usted sabe que yo le tengo mire usted sabe todo el respeto y toda la consideración y es que mire usted sabe que yo soy la ayudante suya y yo usted soy yo soy la ayudante suya y yo le voy a tener todo el respeto y consideración pero es que la culpa aquí no es del gobierno la culpa es de la sociedad y la sociedad lo demostró la sociedad lo demostró como déjeme utilizar la palabrita suya con la genuflexión que le hicieron todos los periodistas y reporteros que ahora nos estamos rasgando las vestiduras porque se nos están vulnerando nuestros derechos con esta ley con toda la pleitesía que se le estaba haciendo a esta influencia pero usted vio pero es que yo creo que ni a la reina de españa es que yo yo no yo no recuerdo yo no recuerdo un periodista un político de fuste aquí importante al al que una jauría de periodista le persiguieran como estaban los periodistas persiguiendo a yaylin ayer yo quisiera saber cuáles méritos tiene yaylin para que los periodistas muchos de ellos que fueron compañeros míos cuatro cinco seis siete años pelándose las pestañas en la uaz anduvieran ayer que eso daba pena y vergüenza como dice mi mamá cuando uno no tendía la sábana bien derechita sin arruga mami le ponía una cara a uno y le decía eso da pena y vergüenza como tú tendiste esa cama así mismito oígame como andaban detrás de eso de eso dígame dígame qué sacrificio ha hecho un personaje así para merecerse ese respeto del pueblo dominicano ya lo tiene dígame dígame entonces toda la culpa se le estamos echando al gobierno al presidente a los empresarios a la sociedad de que nos dirigen no 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 cada uno de nosotros con nuestros actos cada uno de nosotros con nuestro click con nuestro like con nuestra reproducción con nuestro view estamos validando esos comportamientos entonces cada periodista que fue detrás dándole importancia a ese tipo de personajes es tan culpable es tan culpable como cada uno de esos que toman esas decisiones igual que los políticos porque los políticos nos tratan como nos tratan porque ahora en este proceso nosotros vamos a votar por todos esos que votaron y no votaron y ahora donde dije digo digo diego y donde digo 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 diego digo ah no que yo no la vi que yo la leí que yo no la leí esa misma cosa pero mire hace unos años cuando todavía la violencia no había llegado a los extremos en las letras de esas personas con no con deficiencias de formación sino con ninguna formación hace unos años yo discutía con un prestigiosísimo constitucionalista un joven constitucionalista cuando yo decía algo parecido porque todas esas personas que se rasgan las vestiduras presentaban aquello que era realmente sutil ante lo que nos cantan esas personas en sus fiestas de 15 años en las graduaciones claro que los colegios de privilegio pero por supuesto que dicen que qué barbaridad cómo se ha convertido pero por dios santo pero dígame por ejemplo dígame cuándo marilady paulino por ejemplo va a tener una jauría de periodistas así detrás cuando por ejemplo y además como de alguna manera también el estado es vencido ante la fuerza de esa reitero copro cultura porque hay códigos de vestimenta por ejemplo que esa persona que tiene serios problemas de conducta y posiblemente de adición puede ser a la violencia o cualquier otra cosa usted vio como ya se presentó claro cuando hay normas y procedimientos que hasta para los que van a litigar o pero yo recuerdo que hasta para tomar las prácticas de la carrera de derecho andábamos nosotros buscando una corbatita negra para ir y una camisita blanca para ir a las prácticas de derecho se discutió también recuerdo otra polémica con una persona un poco deleznable que ya falleció porque yo tuve una experiencia en san jose costa rica que fui junto a edwin espinal ese brillante historiador joven abogado dominicano genealogista fuimos a unas prácticas en los tribunales estábamos por otras razones en costa rica en san jose y a mí me sorprendió que no usaban símbolos que nosotros usamos después a alguien empezamos a discutirlo como se discuten las ideas entre después la persona resultó ser otra cosa pero eso no importa y la verdad que es cierta formalidad es importante claro que sí claro que sí bueno esa a mí también me llamó poderosamente la atención el tipo de formalidades que se exigen cada país y bueno cuando me tocó estudiar francés del derecho y de la diplomacia fuimos a conocer los tribunales en guadalupe y en san martín y en martinica porque bueno como el esquema nuestro es francés pues fuimos a ver cómo cómo funcionaban los tribunales franceses y de dónde viene esa herencia de la formalidad de los tribunales entonces nosotros como sociedad le aplaudimos a gente que ni siquiera respeta las formalidades mismas que nosotros tenemos en conflicto con la ley es más que lleguen desnudos al palacio de justicia pero esas personas están en conflicto con la ley claro y tienen toda una maquinaria que promueve eso y el estado ahí si volvemos al estado está vencido y tuvo que pactar pactó el gobierno municipal pactó el ministerio de cultura y yo auguraba finalice el artículo de esta semana diciendo que pronto veremos a la familia presidencial cantar banda de camión porque por ahí vamos bueno no 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 sí pero qué o pero ya lo pero los recuérdense que lo vimos en la en la pandemia se hizo viral un meme no se recuerda se hizo viral un meme claro 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 que sí mire vamos a lamentar antes de hacer la pausa y ojalá eso sirva porque a veces las tragedias bueno por aquí no aquí nada nada sirve de ejemplo yo no sé si usted recuerda que voy a comenzar por las imágenes las imágenes imágenes de un joven venezolano lleno de vida alegre que estaba en un barquito un catamarán rumbo a la isla catalina en un tour que se organizaba lleno de vida y bebiendo se pasó de bebida pero feliz estaba de vacaciones estaba haciendo algo lúdico y resulta que mientras él disfrutaba estaba ingiriendo una bebida adulterada y metanol claro aquel joven sufrió al otro día se sentía mal y él pensaba que era una resaca porque sí 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 y tomado alcohol después vino todo el proceso de deterioro y vimos los testimonios de su esposa claro desgarrador falleció ayer y ver cómo se consumió ese cuerpo de 34 años como entonces yo digo que debe servir de ejemplo cuando nos le avisamos al colectivo que esas bebidas adulteradas matan pero no lo creen claro matan y si no te matan de inmediato te provocan esa agonía tan desgarradora para él para la familia y un detalle ahora que se está hablando de la torre de la silva del francés de la señora que no aparece de la otra señora que no aparece de los muertos nunca supimos si hubo una demanda en contra de la agencia que organizó ese viaje y que brindó ese ron así ahí está la responsabilidad corporativa exacto no lo supimos nunca sí porque como usted dice hay cosas que desaparecen se diluyen así es y ahí está la cultura de prevención porque independientemente de las políticas públicas en materia de seguridad y de prevención y del rol del estado de garantizar el bienestar y la seguridad de las personas y del rol de los organismos de seguridad y de inteligencia del estado de hacer investigación sobre esos temas que esas son de las responsabilidades del estado de hacer investigación de cómo llegan esas cosas para eso se hace investigación pero independientemente de todo eso esa máxima internacional que hay de que ningún estado tiene capacidad de tener un policía para cada ciudadano realmente cierta porque porque usted caramba también tiene que tener conciencia o sea usted mismo tiene que educarse usted tiene que tener conciencia y no consumir cosas adulteradas no consuma bebidas adulteradas bueno pero en ese entorno quien iba quien podía imaginar que te iban a brindar una bebida adulterada porque era un tour tú lo pagas tú vas cómoda tú vas con persona era la despedida de un amigo si uno piensa que van a hacer eso porque esa bebida adulterada tú la consigues en un callejón si pero nosotros como consumidores tenemos que empezar a exigir a la gente que nos da el servicio ya hay ya bueno después de esos casos hay gente por ejemplo que en los bares exige que le destapen la botella delante de él porque usted sabe que hemos tenido situaciones por ejemplo con la adulteración de los whisky por ejemplo y hay gente que no 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 exige que le destapen ahí pero mire ahora nosotros nosotros sea un consumidor exigente e inteligente que podemos a partir de ahí seguir y seguir con el tema me percaté lo que pasa que la tentación del invitado es un invitado apasionante me percaté no sea nazi me percaté que ese tema se discutió con tanto ahí durante meses y lo sacamos de la agenda mira ahí ahí nos están comentando es verdad nos olvidamos de eso y claro cómo sabemos cuál está adulterada abriéndola ahí pero tengo informaciones de adulteraciones tan exactas tan correctas que hasta te abren la botella delante sí porque hay porque hay falsificaciones incluso hasta de las mismas marcas o sea hay que tener muchísimos cuidados exacto aún hay falsificaciones porque hay alcohol adulterado todavía hay falsificaciones de marcas recuerde que nosotros tuvimos en ese tiempo los dos tipos sí y tuvimos algo ahora que estamos hablando de política de de turismo que la política no se esga de una empresa que durante años suministró bebidas eh adulteradas a centros muy importantes del este sí unos hermanos claro porque tampoco mencionamos recordemos que hemos tenido diferentes casos hemos tenido eh problemas de eh alcohol artesanal que hayan venido las intoxicaciones por etanol y hemos tenido casos de falsificación que te ponen un alcohol de una marca barata una bebida alcohólica de una marca barata en una botella de una marca cara por ejemplo y también hemos tenido en república dominicana eh bebidas alcohólicas que vienen y la y está sellada y todo sin ningún problema pero que no ha pagado los impuestos de importación que viene de contrabando bueno ha sido tan serio el tema de contrabando que el estado dominicano tuvo que crear un cuerpo especializado para el control de combustible y artículos eh de contrabando está soñando carolina a veces tiene sueños muy hermosos vamos a hacer una pausa para darle la bienvenida a nuestro invitado del día que está ahí desde muy temprano disciplina militar adelante adelante francis a no y a y a d a a a